Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo al canal chicos Antes de empezar con el gameplay, vale, que es un bombardeado en 3 minutos 181 segundos, 180, no se exactamente Aparte que he hecho un poco de cortes para que no dure tanto, vale Osea, dura poquísimo este gameplay, es un plan comentario si es rápido Eh, y nada, muchísimas gracias la verdad, porque estamos creciendo muchísimo Y es gracias a vosotros la verdad Estoy teniendo más de mil visitas diarias Que de hecho en Social Blade no se ve mil visitas, vale, porque ya sabéis que tuve un parón de dos semanas por ahí Y aún se sigue afectando en mis repros, vale Pero veis que es impresionante ahora la cantidad de visitas que está teniendo mis visitas Pero no, osea, que está teniendo mi canal Pero no visitas, sino suscriptores, likes, osea todo, osea todo lo hacéis vosotros Porque si no, esto no sería nada sin vosotros, vale Así que, pues nada tío, muchísimas gracias Y que, y que espero que esto continúe así Porque la verdad, estoy bastante feliz tío Y bueno chavales Bombardeado con la Scorpion Porque hacía tiempo que no subía un bombardeado Porque ya sabéis, ya lo sabéis Si, si, me repito muchas veces Quiero sacarme bombardeado con todas las armas Y ya voy por la mitad chavales Tengo la mitad de las armas hechas Esta tarde he publicado un Twitter Osea, he publicado un tweet De las armas que me quedan Ya que todo el mundo no me sigue en Twitter Pues lo publicaré aquí también, vale Lo tenéis aquí, una imagen pondré, vale De las armas que me quedan He quitado las especiales, estas ranas De RPG, no se que es Mound, escudo Que de hecho el escudo no se considera como una arma Lo que me viene más A rollo que más Me viene con la complicación es Aparte de los francos Que es difícil Pero es posible sacárselo Porque si con el SR estuve con brutal Es posible sacárselo Ya está, si he llegado a eso Se puede El cuchillo loco ¿Cómo cojones me voy a sacar el bombardeado de cuchillo? Pero mira No lo sé, no lo sé Pero si Cuando llegue el caso Llegará, vale Así que nada chavales Os he dejado este gameplay así cortito Para deciros estas cosas Y Avisaros que tendréis 2.0 Clarísimamente Porque he visto que os ha encantado Y que nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós